Era obvio, era obvio Voy a ir por aquí Yo caigo acá Ah, bueno, juntos, juntos, dale Si, te doy dos Yo no, una caja de tesoro Me voy enfrente, porque no tengo Escudo Hola, Yonah Hay un escudo ahí, Yonah Nada, pase usted, después de usted Si, 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 estoy yendo como De mierda la marco, que estaba Ah, abajo Nooo Siempre me caigo en el lado, siempre No hay una vez que no me caigo en el lado Parece que a propósito Aquí hay un cargador de Franco Aquí hay una R301 Es normal Pero viste que No se dan cuenta y salen corriendo para el mismo lado Que boba No lo hacen a propósito de ese Es que Por inercia van para el mismo lado Parece que sí Yo tengo R301 y L-Star Apenas pueda L-Star la cambio, ¿no? Pero ¿Vos tenés problema? No Aquí hay una mejora de arma Selector de fuego A ver, me parece que el compañero Te la bajo de Te aviso Eh Eh Yonah 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 Eh, volví, 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 dejá de pegarme Gracias Es que no sé qué pasó Quedé tildado No te escuché más a vos ¿Qué quiere este? No, este está volviendo No, yo no me da No, no, vamos, vamos No vale la pena un escudo por vida del Dorbenta Me quería marcar el escudo azul, el loco, todo bien, pero ya fue No sé si fue el interneo, no sé qué miércoles pasó, pero se me desconectó todo No te escuché más, quedé como congelado Si por suerte o por jugabilidad logramos ganar la partida al azul Porque se me, tiene que ver como quedé congelado Y como Eh, salí Sí, sí, porque es como que se me salió, me decía código de horror, no sé qué Y después volví a entrar Me reincorporó a la partida Eso está bueno, igual Claro Ajá, dice uno de nueve, sí, es verdad Rescatable Eh, tengo Bueno, sí Iba a dejar la L-Star, pero Pero la voy a llevar Capaz que se le fue el internet como a mí Pues está quieto Ah, no, 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 ahí está, ahí está Vamos a tener que ir por acá, más o menos Nice Tal cual Bueno, acá está vallado Se lo voy a romper porque No tengo ganas de Después renegar Por ahí quieres salir rápido Y no te dan tiempo Eh, acá hay una porquería de rifle de carga Ah, ok Ah, sí Ah, un poquito más derecho de donde estábamos ya nosotros ahora Mmm, vamos Igual yo prácticamente ya estoy en zona ¿Por dónde va a ir? ¿Vos vas a tirar por derecho o por izquierda? Por acá Y una L-Star sin mira, sin nada Y una L-Star sin mira, sin nada Prácticamente las dos armas estándar Sin nada Lo único que tiene es una mira La R-301 Ah, sí Me parece que del lado que está el compañero Me pareció que sí Me pareció que sí Voy a dejar Pulsando el botón de eyección Dale Eliminar al campeón Y todavía hay 9 pelotones Sí, sí, sí Estaban mirando Es que estaban mirando lo mismo La zona dentro de todo ya es pequeña Y... Sí Es que la mayoría de los locos que suben los pros Los que se consideran pros Los que son pros Como quieras llamarlo Yona Sí, otro más Dicen que subir las partidas de rank es medio complicado Porque las tienen que cambiar mucho Y es verdad Y es verdad que las tienen que cambiar mucho Porque si vas todo el tiempo a full rush Te esperan y te desiste Matan y te agarran entre dos pelotones Y chao, fuiste No hay vuelo Sí O jugar más con cabeza El tema que también le tiene que agradar Al que mira el contenido O tu contenido Yo por eso Digo que Tiene que ser agradable O llamar la atención Lo que uno haga Y no dejar todo el tiempo El sonido del juego Hablar O lo que sea Este va a pushear Es un octane Y no va a frenar Si, me parece que te quemaste un toquecito Si, lo que va a hacer al final Empieza la cuenta Atrás de la niña Perfecto Estamos todos en la niña Personas que se van a Se van a pegar a escondidas De cualquier lado 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 Tenemos enemigos aquí mismo Aparte el otro Tiene la altura Mira donde se metió igual Le voy a dar una mano Le voy a dar una mano ¿Qué está con vos arriba? Están acá ¿Qué? Tiene un lag impresionante Ese pibe Está rotísima Esa Eh, tengo dos conmigo Eh, me puse otro Recargando 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 Tiene un pesito Recargando 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 Granada de fragmentación Recargando Baje a otro Recargando 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 Eliminado Aún Bien Bien Ahí hay un enemigo Recargando 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 Roto Roto Tenemos problemas por aquí Un pelotón menos entre nosotros Siga victoria Creo que No sé dónde lo vio él Pujo por derecha Arriba Arriba Perfecto Eliminado 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 Necesitas bala Necesitas bala Jonathan Un minuto Un minuto Un minuto El anillo está cerca Ok Voy agarrar esto No necesito nada Ahí voy 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 Quedan dos pelotones Listo Listo Eh Estamos en zona Yo tengo tres Y el compa debe tener tres o cuatro también más o menos Y lo que pasa es que eran muchos pelotones y no había mucho espacio Si 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 no había mucho espacio El tema es que ahora hay que tener ojo ¿Qué hace lo que tienen? Estos personajes así me encantan Eh Su 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 Quedará Pero quedarán tres y tres o sea dos pelotones completos Porque es raro que no se escuchen disparos Siendo dos pelotones completos Eh nos están apuntando Estoy bastante seguro Ya nos vieron Si 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 ¡Aca! Allí hay un blanco Cancelé Alto y claro hermana Granada avistada Granada de tefita lanzada ¡Está en contra de! ¡Está en contra de! Ojo que no nos puyeven por izquierda ¿Quién se apunta? Si pero yo no sé No está No está en contra de izquierda Se que hay una ahí ¡Ehhh! ¡Allá! Me parece que están por allá sí 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 puyemos con él con lo que está acá hay una visibilidad de la planta me detetó el sonar estoy volviendo con vos me detetó el sonar y está demasiado cerca no 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 para y yo no vamos que está apoyando solo ah está dentro está dentro está dentro están los que están acá adentro son están apuntándote directamente alguien me está apuntando estoy bastante segura están acá adentro están acá adentro los que escucho 10 segundos hasta que se cierre el anillo no 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 están pegando de atrás el tema que el tema que me había uno que me estaba pegando de atrás de la piedra con un con un jaboc e y 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 que queda uno y y y GG, man, GG Bicampeones, otra vez bicampeones Si quieres, ahí no puedes, y cuando tengas luego delante